saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín es un canal donde conocemos los cuidados de las plantas de nuestro jardín si aún no has conocido la ficha informativa de tu planta preferida colócalo en los comentarios a la vez te pido que te suscribas y que le des a la campanita así podremos conocernos mutuamente y poder interactuar sobre los cuidados del jardín en esta ocasión quiero hablarte sobre esta hermosa planta la tengo en color amarillo y estos pequeñitos pétalos blanco se conoce como cola de paloma palmita o mano de dios espero que te guste el vídeo antes de iniciar este vídeo informativo quiero mandar saludos afectuosos a mis amigos suscriptores de europa muchas gracias por estar ahí aquellos de portugal alemania reino unido grecia serbia rumania polonia españa italia gracias a todos y cada uno de ustedes por el apoyo brindado al canal mi diario de jardín aún los que no pude mencionar muchísimas gracias siempre los tengo pendiente i i i i i i i esta planta herbácea es nativa de bosques tropicales su nombre científico es y pide un car elium es una planta hermosísima parece una mano se cultiva desde el sur de méxico hasta bolivia prácticamente está en muchas tierras tropicales es ideal para jardines de exterior la planta es una planta que crece como si fuese invasora se extiende mucho la planta tiene en su forma original la forma de una mano por las hojas planas y anchas que parecen un abanico sus flores tienen forma de orquídea además se parecen a las azucenas las he visto y las tengo en mi jardín en color amarillo estas que parecen unas pequeñas orquídeas blancas y unas que quiero conseguir en azul y blanco son bellísimas la flor de la planta conocida comúnmente como mano de dios es una flor de un solo día pero siempre tiene flores esta planta herbácea terrestre le gusta crecer en sotobosque esto nos da la idea del sustrato que debemos utilizar por ello he preparado este suelo es un suelo totalmente flexible orgánico y húmedo para la mezcla he colocado tierra de hojas mantillo humus gallinaza hemos realizado la multiplicación por división de planta aunque de igual manera puede realizarse la multiplicación por estolones a esta hermosa planta le gusta el riego moderado la iluminación parcial este dato es importante porque a mayor cantidad de luz solar las hojas se pueden tornar robustas y amarillas aunque favorece la floración las hojas se verán de un color verde opaco el abonado que prefiere esta planta es equilibrado aunque regularmente resiste los abonados los que le colocó a mis plantas de jardín aquellos que te he colocado en el canal mi diario de jardín esta planta prefiere el nitrógeno fósforo y el hidrógeno fósforo y el hidrógeno fósforo y potasio este sencillo vídeo nos da la idea de cómo cultivar estos ejemplares en nuestro jardín te recomiendo colocarlos en jardineras comprimidas o en macetas ya que de esa manera podemos controlar su reproducción gracias por ver este vídeo y gracias por compartirlo que dios te bendiga y te guarde y Gracias por ver el video. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.